Las historias florales del primer secretario del Comité Central del Partido, General de Ejército, Raúl Castro Ruz, y el presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, junto a otras muchas, acompañaron el féretro de la prima valerina soluta, Alicia Alonso. Una multitud de pueblo transitó por el teatro que proclama su nombre y su gloria. Personas de todas las edades desfilaron por el recinto, a donde acudieron políticos y creadores de diversas manifestaciones artísticas. La mayoría coincide en la trascendencia del arte que la bailarina y coreógrafa puso en órbita desde Cuba y para el mundo. Alicia no solo fue la gran artista, una artista de una pasión y un coraje extraordinario, porque a finales de los años 40, sin ningún tipo de apoyo, se lanzó a la creación de una compañía de ballet en un país donde no había una tradición. De manera que Alicia no solo creó un estilo propio para el ballet, sino que Alicia creó una tradición, abrió un camino a la danza en Cuba y lo abrió a puro coraje, a pura pasión. Decir que todo un pueblo de Cuba se ha concentrado en el Gran Teatro de La Habana, que desde muy temprano han estado haciendo guardia la Escuela Nacional Fernando Alonso, alumnos, niños, de todas las edades, personas que sienten que está desde muy cerca lo que significaba Alicia Alonso para nosotros y lo que sí es significante. Yo creo que ha sido un gesto muy lindo por parte del pueblo. La inquietud de incluso acercarse para verla por última vez, darle un último adiós, ha sido muy emotivo, ha sido realmente un momento que todos llevaremos en el corazón. Y creo que toda esta gente conoce a esa gran bailarina que fue nuestra Alicia, su labor, su presencia, que está en todos nosotros. Y considero que hoy aún más hay que rendirle homenaje, hoy aún más tenemos ese compromiso y aquí estamos para ella siempre. Todo se ha puesto en función, no de un duelo, más bien esto ha sido un gran homenaje. Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.